La última generación de consolas se está despegando poco a poco con obras que tratan de exprimir al máximo las nuevas posibilidades técnicas del hardware next gen. Ya hay buenos ejemplos de títulos que son toda una proeza visual, razón por la cual, familia de Vandal, en este vídeo vamos a recopilar algunos de los juegos con mejores gráficos, sin que sea un ranking, de PlayStation 5. Ya sea porque destacan en su nivel de detalle, calidad de texturas, realismo de sus modelados, efectos e iluminación o cualquier otro aspecto del aparataje visual. ¡Preparaos! Y si estáis listos, ¡vamos allá! Comenzamos con A Plague Tale Requiem. A SoboStudio sigue siendo un estudio que sorprende con la técnica. Primero con A Plague Tale Innocence, un doble A con pintas de superproducción y más tarde con Microsoft Life Simulator, pero con este título han dado un puñetazo encima de la mesa. Mientras la mayoría de los estudios tratan los juegos next gen como una excusa para aumentar la resolución y la fluidez, los franceses han apostado por crear una Francia medieval mediante escenarios repletos de detalles, densos y muy elaborados, personajes cuidadísimos y texturas al más alto nivel. Astro Plays Room nació prácticamente como una demostración técnica de las capacidades de PlayStation 5, y aunque se centra especialmente en las posibilidades hápticas del DualSense, su calidad gráfica tampoco se queda atrás. Con una fantástica dirección artística, la experiencia del Team Asobi consigue sacar provecho del hardware de nueva generación para hacer brillar el conjunto gracias a un trabajado nivel de detalle que destaca en los reflejos modelados y efectos de partículas. Impresionante. Si ya la versión original de Control no se entusiasmó por su magnífico apartado gráfico, la versión mejorada para PS5 y Xbox Series ha ido un paso más allá gracias a los avances técnicos de las consolas de nueva generación. Con esta actualización next gen podemos decidir si jugar con trazado de rayos a 30 FPS o sin Ray Tracing a 60 FPS, en ambos casos con una resolución de 1440. Gracias a novedades como esta, la potente estética del juego se ve multiplicada alcanzando nuevos horizontes. El estreno de Cyberpunk 2077 en consolas a finales de 2020 fue desastroso. Dos años después, aquellos alejados del juego en PC por fin pudieron disfrutar del RPG de CD Projekt Red tal y como se merecía. Next City es un mundo futurista espectacular, es la urbe más realista que hayamos visto en un videojuego. Gracias a la grandiosidad de sus entornos, a la iluminación que la embellece y a un Ray Tracing que da una capa de verosimilitud extra. No se quedan atrás los personajes, los entornos interiores, los efectos especiales, en fin, puro espectáculo. Demon's Souls Remake ha conseguido terminar de perfeccionar una obra que ya en sus orígenes podía presumir de innumerables virtudes, aunque no precisamente de un acabado gráfico espectacular. Y es que al genial diseño jugable, una brillante dirección artística y un desafiante pero justo sistema de combate, se le suma ahora, gracias al remake de Bluepoint, una calidad visual propia de un juego desarrollado en la nueva generación de consolas. Es una auténtica pasada para nuestros ojos. Quien lo ha jugado, lo sabe. Final Fantasy VII Remake Integrate no solo incluye la expansión del contenido protagonizada por Yuffie, sino que también supone una notable mejora visual con respecto al título original de 2015. Destacan sobre todo su modo rendimiento, que nos permite jugarlo a 60 FPS y a la mejora en sus texturas, incluyendo la famosa puerta del tercer capítulo. Pero hay más. Nuevos efectos visuales como niebla y humo volumétrico, más elaboración en el texturizado, un sistema de iluminación mejorado, sombras más realistas. En definitiva, la mejor versión está aquí. Puede que la Director's Cat de Ghost of Tsushima no pase a la historia como la versión que más mejoras incorporó al juego original, pero la base gráfica de la obra de Suckerpants es tan sólida que necesita poco más para brillar. Con los retoques propios de una edición, así sumados a una nueva expansión que nos lleva a Iki, una exuberante nueva isla, esta versión se propone como una de las mejores formas de jugar a la aventura de Jin Sakai. Sin duda alguna una de las historias más épicas que nos ha hecho viajar al antiguo Japón y a la época de los samuráis. Bueno, God of War Ragnarok es un juego en el que se ven las costuras necesarias para que se salga en PlayStation 4 procedentes de God of War de 2018, los tiempos de carga inexistentes en PlayStation 5 camuflados en constantes pasillos y ascensores. Pero dejando eso a un lado, es una obra espectacular que brilla en el detalle de los entornos, en los paisajes que pone frente a nuestros ojos, en las expresiones faciales y los movimientos de todos sus personajes, y en unos efectos especiales procedentes de nuestras armas, pero también de los enemigos y de los propios escenarios, que son una auténtica pasada. No podemos decir más. A pesar de construir sobre el motor utilizando el Gran Turismo Sport, a pesar de no contar con Ray Tracing durante las carreras, y también a pesar de que el detalle de sus circuitos no es tan next-gen como nos gustaría, Gran Turismo 7 es una pasada. La estrella de la función son los vehículos en sí, el realismo de sus materiales, la infinidad de detalles que tienen tanto en el circuito como en el garaje, sobre todo si se activa el trazado de rayos, pero tampoco se queda atrás su sistema de iluminación, que logra dar un empaque a cada fotograma inédito en otros simuladores de conducción. ¡Hala! Ahí queda eso. Horizon Forbidden West. Aunque también ha salido en PS4, la versión de PlayStation 5 pone en pantalla un mundo abierto que deja con la boca abierta. Con una fisicidad como pocos juegos han conseguido gracias a un uso cuidado de texturas de alta calidad, elementos reactivos e iluminación realista, pero quizá lo más impresionante es el cuidado que ha puesto en cada personaje. Por secundario que sea, se perciba como una persona real o al menos como un protagonista. La idea de que un juego intergeneracional no podía sacar provecho de las consolas de última generación si fue al traste con este título. Metro Exodus Complete Edition es la versión mejorada para consolas de nueva generación del magnífico juego de acción post-apocalíptica en primera persona de 4 EA Games y Deep Silver. Gracias a esta edición podemos jugarlo a una resolución de hasta 4K y con 60 imágenes por segundo, además de iluminación de trazado de rayos completa, iluminación global con trazado de rayos, y la técnica Ray Tracing de Emissive Lighting. En definitiva, una forma excepcional de reencontrarse con este hostil universo. No te digo na' y te lo digo to'. Vamos con Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Es una completa maravilla en lo que a gráfico se refiere. Su dirección artística es ya de por sí espectacular, pero el trabajo técnico que ha realizado Insomniac Games para esta entrega no se queda atrás. Los modelados de los personajes, las animaciones, las texturas, los reflejos y los efectos de partículas nos hacen pensar que en lugar de un videojuego estamos viendo una película de animación. Por cierto, si queréis pura acción, este puede ser vuestro juego. Aparte de los gráficos, claro. Quizás hay algunos aspectos generales de Returnal que no destacan por ser un portento técnico, pero Housemarque ha sabido dónde poner el foco para que su experiencia consiga sorprender a nivel visual. La calidad de efectos y partículas es una de las partes fundamentales de la experiencia y justo lo que encontramos es un apartado muy bien llevado en ese sentido. Lo necesario para que sea especialmente espectacular. A eso hay que sumarle un magnífico diseño de enemigos y escenarios que gozan de un carisma propio y terminan de rematar todo el conjunto en sí. Spider-Man Miles Morales llegó a PlayStation 5 como uno de sus juegos de lanzamiento, lo que le encargaba la responsabilidad de demostrar la potencia técnica de la máquina de nueva generación. Y vaya si lo hizo. Aprovechando la sólida base clásica del Spider-Man de PS4, este nuevo título presentó un derroche de detalles, efectos y reflejos que nos dejaron con la boca abierta en los primeros compases de la Next Gen, convirtiéndose en todo un estandarte de las posibilidades gráficas de la nueva consola de Sony. Gráficos asombrosos. Y para acabar, hay que decir que se puso en duda la necesidad de hacer un remake de uno de los mejores juegos de la historia cuando la última versión del título, incluso la de PlayStation 3, son perfectamente jugables a día de hoy. Pero The Last of Us Part 1 ha acabado sorprendiendo al ofrecer los que pueden considerarse los mejores gráficos de un videojuego actualmente, el detalle de los escenarios, el mayor realismo de cada uno de los personajes y sobre todo una iluminación que deja bokeh abierto. Es sin duda un juego Next Gen, uno que ha servido al estudio californiano para conocer un hardware que a buen seguro explotarán durante los próximos años. Ya lo creo. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este video y dejadnos en los comentarios cuáles son los juegos con mejores gráficos de PlayStation 5 que más habéis disfrutado, si hay algunos de esta lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!